Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva transmisión del programa Tea and Talk Legal, el programa en donde desde la Universidad de Montemorelos pretendemos aportar a la cultura de legalidad y de cultura jurídica mediante charlas con expertos en determinada materia del derecho. Déjame te cuento que en esta tarde tengo un invitado muy especial que más adelante voy a presentarte, pero te invito a que compartas esta transmisión con tus seres queridos, en tus redes, con la gente que le pueda interesar porque hablaremos de las relaciones laborales, sobre todo en este tiempo de pandemia. Así que dale a compartir, regálanos un like y déjanos tus comentarios y preguntas que nos vamos a pasar un buen rato aquí en Tea and Talk. Bienvenidos. Bien, pues, como les dije al principio, en esta tarde tengo un invitado, licenciado Hilario. Bienvenido, licenciado Hilario Sarazúa. Uriel, encantado de estar aquí con ustedes. Un placer, un honor tenerlo por acá. El licenciado se desempeña como presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje aquí en Linares, ¿cierto? Déjame te hago una precisión. Es la Junta Especial Número 8 con sede en Linares, Nuevo León. Ok. Te hago un comentario. Vale la pena hacer este comentario. Mira, la estructura de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nuevo León es que se divide o se subdivide en 15 juntas especiales. Hay una junta local que es nuestro presidente y hay 15 juntas especiales expresas en todo el territorio de Nuevo León. 14 de ellas están en la ciudad de Monterrey y por cuestiones de logística, por cuestiones de territorio, el gobierno del Estado y la Junta Local deciden años atrás que para facilitar el exceso de la justicia de Nuevo León a los justiciables del sur del Estado deciden instalar una junta especial acá en Linares, que es la número 8 y que presido, me siento enorgullecido de presidirla, y abarcamos la jurisdicción básicamente toda la zona citrícola, desde el área de Allende, Bolíón, Montemorelos, Guadaluises, Linares, lógicamente, Aramberri, Turbide y estos municipios del sur. Por eso te digo que es la junta especial número 8, y la junta local es nuestro superior. Claro, gracias ahí por la corrección. Entonces, licenciado, de las 15 solamente una es la que está fuera de Monterrey. Exactamente. ¿Cuánto tiempo tiene la junta, licenciado, y cuál ha sido su experiencia profesional como abogado? Cuéntenos un poquito, a efecto de que nuestros televidentes y seguidores lo puedan conocer un poquito mejor. Bueno, sí, mira, déjame te digo que yo tengo un antecedente laboral aquí en el estado de Nuevo León, concretamente en la junta, junta local de conciliación y arbitraje, por espacio de seis años. Tengo seis años en el estado de Nuevo León, pues, en el área laboral. Pero mi trayectoria profesional data de tiempo atrás, en donde yo inicio, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, me desempeño como abogado dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, concretamente la Subprocuraduría Fiscal Regional. La función básica era defender los intereses de la Secretaría de Hacienda ante los tribunales de la Federación, sea Suprema Corte de Justicia, tribunales colegiados de circuito, juzgados de distrito. Muy a gusto, muy contento en ese trabajo, derivado de eso, como la materia fiscal es muy técnica, me vi obligado, me vi en la necesidad de estudiar una maestría en Derecho Fiscal y la aproveché, como no tienes idea. En el devenir del tiempo, me hacen una invitación para ingresar al Poder Judicial de la Federación, concretamente un tribunal colegiado de circuito, y ahí duro un espacio de 20, 22 años aproximadamente, una experiencia maravillosa y formidable, y finalmente me hacen una invitación en el gobierno del Estado y aquí estamos. Mi jefe me dice, ¿me puedes ayudar en Linares, Nuevo León, presidiendo la Junta? Y aquí estamos, aquí estamos. No, vaya trayectoria, licenciado, la verdad que admirable. Y pues bueno, las cualidades de un funcionario público, esta experiencia que se necesita, sobre todo en materia laboral, que precisamente quiero preguntarle, ¿cómo podríamos definir el derecho laboral? ¿En qué área del derecho o de qué se encarga esta materia del derecho laboral? Ok, mira, para definir el derecho laboral, yo quisiera decirle al público que tenga un panorama de lo que es el derecho en general. Ok. Y ya una vez definido el derecho en general, vamos a particularizando las diferentes ramas o materias del propio derecho. Podremos empezar a decir que el derecho es un conjunto de principios, normas, leyes y reglamentos que rigen la colectividad social. Entonces, si te das cuenta lo amplio de ese concepto y te lo puedo ejemplificar de una forma. El derecho romano, que es donde surge todo el derecho, los principales principios del derecho vienen desde esa época. Imagínate que yo te digo, Uriel, que desde las épocas de la taberna la gente tenía y tiene derecho a ser feliz y dentro de esa felicidad la transmitía a sus seres, a sus semejantes. Pero sucede que el vecino de la taberna afectaba la felicidad de esa persona y empezaban los conflictos. De esa forma se fueron gestando los problemas que con el paso del tiempo se fueron reglamentando, reglamentando hasta estructurarlos en una norma jurídica. De esa forma ya tenemos una definición de lo que es el derecho, ese conjunto de normas, leyes, principios. Ahora lo particularizamos al derecho laboral, que es lo que nos corresponde. Y ese derecho laboral lo podemos definir como el conjunto de normas donde influyen unos factores de la producción, que es un patrón y un trabajador, en donde en principio acuerdan llevar una serie de derechos y obligaciones que se plasman en un contrato de trabajo. Y que si alguna de las partes infringe esas normas o esas modalidades dentro de un contrato de trabajo, entonces ya podemos afirmar que podríamos estar en presencia de un conflicto laboral. Y ahí es donde ya interviene la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje. Entonces, te repito, en resumen, el derecho laboral, ya particularizado así, ya es el conjunto de normas que nos dicen cómo se van a dirimir un conflicto obrero patronal, por un lado, y cómo o qué requisitos debe tener una contratación laboral para que haya armonía precisamente en esa relación de trabajo. Ok. Excelente, excelente definición, licenciado. Y creo que es importante que hayamos precisado que las relaciones surgen básicamente de la sociedad, ¿no? Al momento en el que el hombre está en sociedad y se empieza a relacionar con otros, pues empieza a generar tanto beneficios como tal vez algunos conflictos, ¿no? Y parte del derecho es establecer una norma para que guíe la forma en que se van a llevar a cabo estas relaciones, en este caso preciso del derecho laboral. Por supuesto. Que sobre todo tiene mucho que ver con el asunto de nuestro sistema económico, ¿verdad? Como usted mencionó, el asunto de la productividad. Y también tiene cierta relación con la protección de las clases que de alguna manera podrían ser vulnerables, como es el caso de los trabajadores, ¿vale? Gracias por el concepto. Y bueno, usted como presidente de la Junta Especial Número 8, con ser aquí en Linares, ¿cómo podría explicarnos las funciones de una junta? Ya nos explicó que en el Estado se tiene una estructura de la Junta Local y 15 especiales. Así es. Y usted tiene la particularidad de ser el presidente de una que no está en Monterrey, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué hacen las juntas de conciliación y arbitraje? ¿Cuáles son las funciones para que la gente también pueda, pues, conocerlo? ¿Qué asuntos se pueden llevar ante la Junta? ¿O cuál es su función en general? Mira, como su nombre lo indica, Junta de Conciliación y Arbitraje. En una relación de trabajo, desafortunadamente a veces hay conflictos que distorsionan esa relación. Y la práctica nos ha dicho de que cuando un trabajador se molesta con su patrón o a la inversa, esa relación de trabajo, lamentablemente, es difícil que pueda resurgir en términos hermandables y amigables. Cuando eso sucede, el trabajador acude con nosotros en defensa de sus derechos laborales. cuando vemos decidido que él ya quiere demandar a su patrón, empieza con la presentación de una demanda del trabajador hacia el patrón. Pero, déjame te digo una cosa. Antes de eso, invitamos, si así lo desee el trabajador, le decimos, le recomendamos, antes de ir a juicio, antes de presentar tu demanda, vamos a mandar citar a tu patrón, vamos a platicar ante la autoridad del trabajo, vamos a dirimir esas diferencias y es posible que aquí se llegue a un arreglo satisfactorio. Yo prefiero, pues, que si esa relación ya no se da y se finiquita o se termina satisfactoriamente o pacíficamente, yo prefiero que el día de mañana si esos dos personajes, patrón y trabajador, se encuentran en la calle, se saluden amigablemente. Entonces, invitamos al patrón, tenemos una plática conciliatoria, por eso decimos que es Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Conciliar es platicar, arreglar. Arbitraje es pelear en un litigio, en un juicio. Pero pasamos, veamos primero la situación de la conciliación. Nos ofrece muchas bondades porque, te repito, evitamos que los trabajadores y los patrones se enfrenten en un procedimiento, se desgasten acudiendo a una audiencia, a otra audiencia. Ahorita vamos a platicar en qué consiste esas audiencias. Entonces, los invitamos a conciliar, a dar feliz término a esa relación de trabajo. Y ahí es donde empieza la plática con el patrón, el trabajador. Es que no cumpliste tus obligaciones primordiales, como llegar temprano a tu fuente de trabajo, como usar el equipo reglamentario, en fin, una serie de situaciones que el patrón le llama la atención al trabajador, el trabajador se molesta, siente que ya no puede continuar esa relación, acude con nosotros, tratamos de conciliarnos, a veces los allegamos para que continúe esa relación de trabajo, pero en su mayoría de las veces, te repito, ahí termina. Y es una terminación amigable o pacífica. Ya se hace un cálculo, una serie de indemnizaciones, una especie de liquidación, pues te corresponde X cantidad por concepto de prima de antigüedad, por cantidades proporcionales al tiempo trabajado de aguinaldo, de vacaciones, tu prima vacacional, en fin, eso lo hacemos de manera amigable en el campo de la conciliación. No logramos conciliar al patrón y el trabajador por diversas circunstancias que se nos presentan, entonces nuestra labor conciliadora ahí cesa para dar pase ahora a la función del arbitraje. para eso se tiene que presentar decía hace rato una demanda en donde el trabajador hace una serie de relaciones de todas las prestaciones a las que tiene derecho, quedan plasmadas en su escrito de demanda, la recibimos, la radicamos, le asignamos un número expediente y ahí señalamos un día, una hora, una fecha pues para que lleve llevar a cabo la audiencia de ley. Esa audiencia de ley se compone, son dos audiencias básicamente de rigor que se compone la primera de una etapa de conciliación, demanda y excepciones. Te decía hace rato que a veces invitamos, antes de llegar a juicio, invitamos a las partes a venirse, a arreglar. Cuando no se da, damos paso entonces al litigio, pero la ley establece otra etapa conciliatoria. La práctica, la experiencia nos ha dicho que si ya tuvimos una previamente, la ley nos marca llevar a otra y la relación a veces está fracturada que los trabajadores y el patrón no, 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 no quiero conciliar, prefiero litigar, prefiero pelear y se someten ya al arbitraje. Entonces, te repito, yo radico, la junta radica una demanda y emplazamos, notificamos o se la damos a conocer al patrón. ahí en ese auto en donde le agregamos copia de esa demanda, te repito, ya va inmerso esa serie de situaciones en donde se admite la demanda, se señala día y hora para la celebración de la audiencia de ley que consiste en esas etapas conciliación, demanda y excepciones. Llega el día de la audiencia, desahogamos esa etapa conciliatoria, no produce resultados positivos, pasamos a la siguiente etapa de demanda en donde el trabajador básicamente reproduce lo que ya dijo por escrito en su demanda y el patrón en ese mismo día de la audiencia presenta su defensa, su contestación de demanda, hay quienes lo hacen en el acto verbalmente porque no olvidemos que uno de los principios o características del derecho laboral es la oralidad a diferencia de otros procedimientos en donde todo es por escrito aquí tenemos esa característica entonces y ahí se va generando la litis demanda del trabajador contestación del patrón uno afirma una serie de situaciones el otro las niega las consiente o las afirma parcialmente y eso es lo que nosotros conocemos como la integración de la litis la litis ya quedó integrada para después dar paso a otra audiencia que tenemos que dictar señalar nosotros y notificarle las partes la audiencia siguiente o posterior es la de pruebas en donde cada uno de los contendientes tiene que justificar lo que previamente ya señalaron en sus escritos de demanda y de contestación entonces verás es interesante esto porque así se va gestando y desarrollando el procedimiento en donde empieza con esa etapa conciliatoria la demanda la contestación las pruebas recordemos el principio general que dice que el que afirma está obligado a probar entonces si yo afirmo que el patrón me despidió por X circunstancia pues tengo que probar tengo que probar esa situación del despido entonces es lo que conocemos como las cargas probatorias y ya una vez que se desahogan las pruebas que cada uno de las partes ofrecen entonces ya viene nuestra intervención le brindamos a las partes un derecho para alegar una etapa previa a la finalización del juicio es alegar los alegatos es como un resumen una reseña de todo lo que hizo el trabajador de todo lo que hizo el patrón el trabajador podrá alegar yo tengo derecho a que se me pague la indemnización porque probé que el patrón me corrió de manera injustificada para eso ofrecí una prueba confesional una prueba testimonial unos videos y ahí se ve claramente que él me maltrató me vejó y me corrió pues entonces le damos ese derecho que la ley establece para que aleguen de buena prueba una vez que concluye ese plazo entonces si ya viene nuestra función primordial que es analizar demanda contestación pruebas alegatos hacemos el estudio correspondiente y dictamos nuestro laudo nuestra resolución que en nuestros procedimientos se llama sentencia en esencia esa es esa es la función una de las funciones primordiales que tiene una junta especial de conciliación arbitraje excelente pues tenemos un panorama general del proceso y vamos a hacer unos comentarios para analizarlo más a detalle pero antes vamos a ir a un corte licenciado así que pues les invito a que si tienen alguna pregunta sobre lo que estamos comentando nos dejen ahí sus comentarios que el derecho laboral nos importa a todos nos ataña a todos y pues nos vale estar informados sobre esta realidad ya regresamos bienvenidos de regreso a esta transmisión de T&T Legal el día de hoy estamos hablando sobre relaciones laborales y tengo a un invitado el presidente de la junta especial de conciliación arbitraje con sede aquí en Linares Nuevo León el licenciado Sarasua licenciado nos acaba de contar en términos generales sobre el proceso que se lleva a cabo en la junta de conciliación y déjeme decirle que me chispeó el cerebro cuando usted comenta sobre las etapas previas o incluso sobre las etapas que durante el proceso se tienen que llevar a cabo sobre la conciliación porque el derecho laboral es tradicionalmente clasificado en el derecho social se entiende como estas ramas del derecho que son esenciales son para proteger a grupos vulnerables y son como súper básicas para el funcionamiento y la manutención del tejido social y creo que la conciliación nos permite además de hacer un arreglo justo por la intervención de la junta que es la la comisionada por el estado para llevar estos asuntos laborales nos puede dejar relaciones sanas en la sociedad personas que si bien no pueden continuar con su relación laboral pues puedan obtener la retribución justa por su trabajo que han hecho y puedan saludarse como usted dice cuando se encuentren por la calle entre trabajador y patrón idealmente incluso si se tiene que remitir a un juicio pues que se haga con las bases legales y que se dé a cada quien lo que le corresponde gracias por contarnos sobre ese proceso y yo creo que es una tarea de las juntas pues elemental para el funcionamiento de nuestra sociedad así que súper interesante pero me gustaría ahora preguntarle o pedirle que nos cuente acerca de la relación laboral y los sujetos que intervienen ya más o menos comentábamos que patrones y trabajadores pero cuéntenos que se requiere para que una relación sea considerada como una relación laboral y cuáles serían los sujetos que intervienen derechos y obligaciones de alguna de las partes recordamos que el derecho es o la norma jurídica es bilateral significa que pues acarrea tanto derechos como obligaciones y pues de esto queremos enterarnos así que por favor cuéntenos un poco bien mira ya comentaba ahorita que los factores de la producción son los que catalogan toda relación de trabajo patrón y trabajador pues una de las principales obligaciones tanto de uno y otro es que el patrón tiene que cubrir un salario y el trabajador tiene que prestar un servicio hay relaciones laborales muy informales y hay relaciones laborales sumamente estrictas y formales pues de modo tal que que lo digo y con todo respeto y sin ánimo de menospreciar si el día de mañana te enfrentas a que te da hambre te vas a comer unos taquitos allá en la esquina y ahí está el taquero preparando los tacos que normalmente es el dueño del establecimiento y está la otra persona sirviéndote los tacos bueno ahí está una relación de trabajo ok y dices tú caray hombre pues sí la ley así lo establece una relación de trabajo que normalmente es verbal no es por escrito no hay un contrato de por medio pero pero que está regida por unas características fundamentales e importantes el patrón cubre un salario el trabajador presta un servicio el patrón le dice vas a tener un horario donde vas a iniciar a las cuatro de la tarde y vas a culminar a las diez de la noche por decir ya tenemos otra obligación primordial del trabajador cumplir un horario que de repente mi horario excede de un término ilegal de ocho horas porque una de las características fundamentales de toda relación de trabajo es la jornada una jornada que no debe ser no debe exceder no debe ser superior de ocho horas cuando la regla la normativa me indica que me excedí porque la necesidad del trabajo así lo pide entonces se produce un fenómeno del tiempo extra pero en fin con esto te quiero decir esto te quiero decir las modalidades y las principales obligaciones y derechos que caracterizan a una relación laboral casi informal déjame te digo que hay relaciones laborales muy o demasiado estrictas y formales en donde sale por medio un contrato de trabajo y en ese contrato de trabajo se van a definir todas y cada una de las obligaciones a cargo de una parte y los derechos de la otra y viceversa pues hay relaciones de trabajo en donde dice tú me contratas para determinada actividad o servicio pero resulta que por una situación de caso fortuito o fuerza mayor en ese momento no puedo desempeñar ese trabajo imagínate que tenemos aquí unos compañeros camarógrafos que están ejecutando un trabajo y un trabajo en donde les indica vas a llevar a cabo estas tomas te encargo estas impresiones X pero por un acontecimiento fortuito que de repente se va a la luz y se vino la tormenta se va a la luz y ellos dicen ah caray pues no puedo trabajar pero llega el patrón y le dice oye échame la mano vente ayúdanos por acá sabes que tenemos una gotera se nos presentó una situación no deseada y requerimos de ayuda sabes que a mí me contrataste para desempeñar esa actividad y esa actividad me debo ceñir entonces quiero decirte con esto que son esa serie de modalidades que se pueden presentar por eso en el contrato dice tu función principal será esta pero si las necesidades del servicio implican que desarrolles otras funciones afines o más o menos afines a tu función primordial pues la vas a hacer y entonces ahí el trabajador si se le pide ese favor del cual te comentaba pues a lo mejor el trabajador tiene la obligación de desarrollar esa actividad adicional o que pueda decir no está dentro de mis funciones no así lo está porque celebramos un contrato y en ese contrato ya lo dijiste y lo dijiste bien esa característica bilateralidad en donde hay una serie de derechos y obligaciones recíprocos así es que el contrato de trabajo muy importante ese documento pactarlo celebrarlo porque es el que nos va a definir los derechos y obligaciones de uno y otro claro y en el contrato de trabajo ya estableces la jornada la categoría el salario la disposición de trabajar tiempo extra desempeñar la misma función fuera fuera del centro de trabajo porque tu función así lo así lo amerita que de repente la fuente principal de mi trabajo implica que yo yo tengo varias sucursales fuera de mi ente fuera de mi entidad y te veo en la necesidad de trasladarte allá pues también te vas a tener que trasladar allá porque así está pactado en el contrato de trabajo y lógicamente el trabajador dice está bien voy de acuerdo nada más que cuando ello suceda me vas a pagar una serie de bonos una compensación un premio en fin lo que las partes patrón y trabajador acuerden bueno te voy a mandar a saldillo o huila por decir allá tenemos una sucursal pero claro se establece el pago de una serie de viáticos se establece el pago de una prima de un premio adicional en fin son las partes las que van señalando las modalidades o características que rigen esa relación de trabajo pero a las primordiales las principales repito salario horario jornada y la disposición de trabajar el tiempo extra o también la disposición o negociar el sábado como día de descanso y se pacta una jornada de lunes a viernes es muy común eso fíjate se pacta la famosa semana inglesa de lunes a viernes en donde ahí sí se vale fijar una jornada superior a las ocho horas diarias ¿por qué? porque el trabajador va a gozar de los beneficios para descansar el sábado y el domingo de lo contrario pues la jornada se pacta de lunes a viernes sus ocho horas reglamentarias y normalmente el sábado se fija una semi jornada que le decimos nosotros que son de cuatro o cinco horas ok déjame te digo una cosa también muy importante y es importante que la gente lo sepa la ley establece tres tipos de jornadas en la jornada diurna en la jornada mixta y en la jornada nocturna la jornada diurna es la que inicia de las siete ocho horas hasta las dieciocho horas puedes establecer ocho horas dentro de ese lapso bueno si empieza a las siete y tengo margen hasta las seis de la tarde bueno vamos a fijarla que les parece compañeros trabajadores de ocho de la mañana a cuatro de la tarde de nueve de la mañana a cinco de la tarde siempre sin exceder las ocho horas reglamentarias viene una jornada mixta que es una jornada que comprende parte de la diurna y parte de la nocturna pues entonces cuando yo empiezo a trabajar a las cinco de la tarde a las cuatro de la tarde le sumo mis ocho horas reglamentarias y debo estar saliendo por ahí a las diez de la noche aproximadamente pero ya estoy pellizcando ya estoy agarrando parte de una jornada nocturna y ahí la ley me dice que aparte de que debo cobrar tengo derecho a cobrar un tiempo extra ya la jornada de ocho horas que es diurna se reduce a siete horas y media y finalmente la jornada nocturna que normalmente puede empezar desde las nueve diez de la noche hasta las seis siete de la mañana ahí cuestión de que lo pacte el patrón y trabajador nada más que esa jornada ya se reduce a siete horas pues cualquier hora excedente dentro de esas jornadas al lugar a pagar un tiempo extra esa es la situación pues excelente no pues la importancia de conocer las jornadas para empezar conocerla como una de las obligaciones y derechos que se tienen en la relación laboral y la importancia también del contrato porque seguramente como abogados nosotros siempre vamos a sugerir que las relaciones laborales se desarrollen de manera formal es decir bajo la elaboración de un contrato preferentemente porque aunque la ley es pues bastante específica y trata de regular todos los supuestos en realidad lo que particulariza la relación laboral viene siendo el contrato al final de cuentas el contrato especifica qué función en qué lugar en qué horario y tenemos la ventaja como usted lo refería de pues adaptarlo a las necesidades que como patrón tenga y a las posibilidades del servicio que como trabajador ofrecería ¿no? creo que eso es una ventaja y bueno vamos a hablar ahora licenciado sobre el contrato de trabajo de una manera un poco más específica ¿qué sugerencia le podemos dar a las personas sobre la elaboración del contrato? ¿qué elementos en el contrato no nos deben de faltar? ¿y qué pasa por ejemplo si me dan un contrato por seis meses y después ya se terminó ese tiempo pero yo sigo prestando el servicio? ¿cómo gestionar el asunto de los contratos? bien mira ya comentaba pues la particularidad de los contratos las fundamentales características es que esté pactado el trabajo a desarrollar ok el horario la jornada mucha gente dice horario y jornada es lo mismo el horario es el tiempo en que estoy al día la jornada es el tiempo que está en la semana los días entonces importantísimo definir esos aspectos pues sumamente importantes la recomendación es pues que ante toda relación de trabajo que deba yo pactar celebrar con un patrón debo tener presente esos conceptos ¿cuánto me vas a pagar? ¿te voy a trabajar las ocho horas? ¿si te voy a trabajar tiempo extra me vas a pagar el tiempo extra si quieres que venga hasta inclusive el domingo voy de acuerdo nada más que me vas a pagar salario doble y la prima dominical en fin son todas esas situaciones que debemos buscar que debemos vigilar que consten en el contrato esa es la recomendación que tengan todas y cada una de esas funciones oye yo te voy a contratar seis meses y aquí fírmale el contrato y tenemos seis meses perfecto y empieza a desarrollarse la relación de trabajo pero resulta que el patrón agarró otros contratos por afuera que dice me veo en la necesidad de prorrogar esos contratos y lo voy a hacer por seis meses más pero por las diversas ocupaciones del patrón se le olvida o no se no se prorroga el contrato no por esa circunstancia que ya pasaron los seis meses y el trabajador siga desempeñando su función no por esa circunstancia podemos concluir que el contrato ya está terminado no operó una prolongación sui generis de ese contrato de trabajo precisamente porque no hubo la oportunidad de formalizarlo oye que de repente el trabajador lo contraté como operario y resultó una persona sumamente trabajadora disciplinada y está desempeñando la función del supervisor que el supervisor me faltó por lo que tú quieras y necesitaba cubrir esa semana esa posición y le veo características al operario y de repente dice vente a cubrir esta plaza de supervisor por esta semana y el trabajador lo hace encantado y cumple cabalmente su función llega el supervisor el dueño de esa planta se regresa al trabajador a su función cotidiana pero en ese caso lógico que el trabajador tiene derecho a cobrar la parte proporcional de lo que cobra el supervisor en su plaza ¿por qué? porque se sintió apto capaz para desempeñar esa función entonces son de esas modalidades que van ocurriendo en el momento en que yo estoy desempeñando un trabajo pues excelente pues vamos a seguir hablando de los contratos licenciado pero vamos a hacer otro corte tengo saludos y algunas preguntas por ahí por parte de Philip Ray y Jan Rodríguez que retomaremos al regresar les invito a que si tienen preguntas pues nos las manden comentarios también que regresando las abordaremos seguimos hablando sobre relaciones laborales aquí en T&Talk Legal ya regresamos estamos de regreso aquí en T&Talk Legal hablando sobre relaciones laborales con el licenciado Hilario presidente de la Junta Especial de Conciliación Arbitraje en Linares Nuevo León de nuevo bienvenido licenciado es un gusto tenerlo acá con nosotros y como mencionábamos antes del corte estamos refiriéndonos acerca de los contratos qué cualidades debe contener un contrato cuán importante es en el asunto regulatorio de la relación laboral y tenemos unas preguntas de nuestros seguidores de paso les quiero invitar a que si alguno de ustedes está interesado en prepararse profesionalmente para ejercer el derecho bien en el área laboral o en cualquier otra área del derecho pues se den una vuelta por la página de la Universidad de Montemorelos y en especial de la carrera de derecho porque estaremos encantados de compartirte nuestra oferta académica y pues de guiarte en tu proceso de admisión si es que te animas así que date una vuelta por ahí que estaremos encantados de encontrarte y bueno licenciado nos preguntan por aquí Philip Ray dice qué sucedería se refiere a que durante la la realización de un contrato supongamos se celebra un contrato por seis meses qué pasaría si en el mes segundo o tercero se quiere modificar algún aspecto del contrato ya sea el servicio o el salario qué pasaría ahí se puede modificar o se cancela ese contrato y se hace otro cómo cómo sugeriríamos proceder en ese caso mira interesante pregunta pues desde luego desde luego que un contrato de trabajo permite esa posibilidad de ser modificado parcial o totalmente pues ok si yo me veo en la necesidad de modificar totalmente ese contrato fíjate totalmente obedece a que yo me siento capacitado y el patrón ve en mí que puedo desempeñar un área de trabajo distinta a la que venía desempeñando vamos a suponer pues y volviendo aquí con el ejemplo de los compañeros camarógrafos que espero no me lo tomen a mal vamos a suponer que los compañeros que tenemos aquí enfrente de repente digan yo estoy muy a gusto con mi función porque me permite explorar ciertas áreas de mi carrera afín la comunicación vamos a decirlo así y de repente un compañero le dice al otro oye está bien pero parte de ese trabajo es no estar detrás de la cámara sino enfrente de la cámara pues y quiero quiero hacer el trabajo que hace Uriel ahora pues entonces si yo tengo el trabajo para desempeñarme como camarógrafo pero de repente el patrón le ve habilidades porque ya lo he visto en ciertos ensayos y le dice ¿sabes qué? Ariel lo ascendimos a la dirección general y te vienes tú a cubrir la posición de Ariel eso es que tú vas a poder dices nada que ver estar detrás de cámara ahora estando frente de la misma y en donde se requiere otro tipo de habilidad de poder dirigirme hacia el público de hacer unas preguntas de interactuar con el entrevistado de tener conocimiento de qué le voy a preguntar en fin todas esas series de circunstancias que difícilmente una persona y con todo respeto lo digo que está detrás de la cámara lo puede hacer ahí podríamos hablar de una modificación casi total cambia la naturaleza del servicio por supuesto y una modificación parcial es algo que estoy desempeñando y que el patrón me dice oye ¿sabes qué? pues aquí aquí yo veo que hay etapas o ciclos pero tu actividad empiezas en este ciclo y mira a tu jefe que es lo mismo tiene la misma capacidad técnica y profesional que tú nada más que con el paso del tiempo él ya llegó a esto ok digo yo empecé a desempeñar una función a este nivel ya me vio el patrón cualidades para brincar al siguiente nivel entonces ahí voy a modificar básicamente estoy haciendo una función muy similar a la que hace mi jefe nada más que mi jefe ya tiene otras funciones de supervisión que si yo me aplico claro que puedo llegar a ese nivel entonces es el clásico que dice el clásico ascenso oye ya te ganaste el ascenso ahora ya vas a supervisar a tus compañeros es la misma chamba pues pero la vas a supervisar ¿cómo ves? por supuesto que si le entro nada más que eso va a implicar un aumento salarial por supuesto que va a implicar un aumento salarial a lo mejor un aumento de la jornada en el horario porque la responsabilidad también va a aumentar y así es que el contrato que teníamos original le vamos a adicionar una cláusula que ya está o que no estando la vamos a integrar a ese contrato ya de esa forma podremos tener una modificación parcial frente a la modificación total de la que hablamos hace rato ok excelente considerar esta opción porque pues como usted menciona y sobre todo ahorita por ejemplo con la contingencia sanitaria las relaciones laborales se transformaron totalmente yo creo que usted no me dejará mentir y pues hay que ver la manera de adaptarlo pero seguir bajo el margen que establece la ley para garantizar esos derechos nos preguntan por aquí bueno tenemos dos preguntas ojalá que nos alcance el tiempo pregunta por aquí Ami González porque ella escuchó ella es una alumna de la escuela de derechos saludos Ami por cierto nos pregunta ya refirieron que el trabajador puede demandar al patrón pero dice ¿se podría que el patrón lleve un proceso contra un trabajador? sí por supuesto que sí y eso es común fíjate no es tan común cuando el trabajador demanda al patrón pero si se nos presentan situaciones en donde el patrón demanda al trabajador acuérdate que en el contrato cuando hablábamos tiene esa característica de bilateralidad en donde hay derechos y obligaciones recíprocos pues entonces si el día de mañana el trabajador llega tarde a su trabajo pero ya se está convirtiendo en una habitualidad que a la semana me está llegando dos días tarde a la siguiente semana también que de repente el trabajador se presente a su trabajo sin la vestimenta correspondiente acuérdate que dentro de los contratos colectivos ojalá y algún tiempo podamos hablar de eso pero los contratos colectivos entre la la empresa los sindicatos y el trabajador se establece en un área de capacitación y adiestramiento entonces y ahí se le indica al trabajador que su función requiere de cierta vestimenta cierta indumentaria pues y si el trabajador de repente se presenta y no trae esa vestimenta entonces ya tenemos una, dos o tres faltas al contrato de trabajo por parte del trabajador que él tiene que cumplir llega un momento en que el patrón dice sabes que ya no es posible ya no es posible continuar esta relación ya Juan Pérez el trabajador con todo respeto para el nombre ya el trabajador cometió una serie de infracciones al reglamento que la ley la ley establece como una causa que yo tengo patrón para rescindir o terminar esa relación de trabajo sin responsabilidad mía es muy importante eso sin responsabilidad mía y el trabajador el patrón perdón también presenta su aviso de terminación su aviso de rescisión porque el trabajador incurrió en una serie de irregularidades hay faltas que el trabajador comete que a veces pone en peligro también a la plantilla laboral y eso es sumamente grave pues ya olvídate que si llegó tarde un día dos días tres días no olvídate que se presentó en estado inconveniente y el trabajador es la persona que debe operar una maquinaria para que esa maquinaria lleve a cabo la producción de ciertas materias que produce la empresa y que depende que sal varios trabajadores al pendiente de que una persona esté activando esa maquinaria entonces imagínate la gravedad que si esa persona viene en estado inconveniente va a poner en peligro automáticamente a la otra plantilla de trabajo claro entonces esa serie de circunstancias el patrón las puede las puede demandar ante la junta de conciliación arbitraje señalando las irregularidades del trabajador nosotros recepcionamos y le decimos al trabajador sabes que el patrón está rescindiendo o terminando la relación de trabajo porque incurriste en faltas graves claro que si se puede la respuesta es que si también el patrón puede terminar esa relación de trabajo bueno ahí está la respuesta a mí y licenciado prácticamente para ir cerrando me gustaría que nos enfocáramos ahora en las formas de terminación laboral como suelen como ya mencionó usted pues la etapa conciliatoria a veces llegan arreglos que no implican el proceso del juicio pero en caso de que se incurra en el proceso del juicio como suelen ser las formas de terminación o incluso hablando de manera general que hay que cuidar ahí cuáles son las prestaciones mínimas si yo soy empleado o soy patrón qué es lo que debo garantizar para respetar el derecho laboral de mis empleados o qué es lo que debo vigilar que me garanticen en caso de ser empleado mira bien ya lo mencionabas tú hay formas de terminar una relación de trabajo y ahora con esta pandemia lamentablemente se nos vinieron muchas formas de terminar tranquila amigable hermandable o pacíficamente una relación de trabajo nada más que hay terminación de relación de trabajo fuera de juicio y dentro de juicio creo que ya hablamos un poquito cuando la terminación se da fuera de juicio cuando invitamos a platicar al patrón y trabajador porque tuvieron un pequeño disgusto y sin necesidad de llegar a una demanda los invitamos se definiquita la relación de trabajo termina y todos felices y todos contentos pero de repente ellos dicen no yo no quiero terminar yo quiero continuar con el juicio porque yo voy a demostrar que el patrón me corrió y el patrón dice no yo voy a demostrar tú tienes que demostrarme que te corrí yo me voy a defender y voy a estar a la expectativa y así están en ese juicio están en ese procedimiento hay una serie de pruebas pendiente de desahogarse porque has de has de saber que somos muchos muchos los expedientes los asuntos que tenemos en trámite aquí en conciliación entonces llega un momento en que las partes el patrón y el trabajador como que si reaccionan como que si atendiendo no sé hacia recomendaciones de su familia que a veces la esposa les dice los hijos dicen papá ya ya termina termina bien con el señor el señor patrón a veces se portó bien entonces ya termina ese problema y el trabajador reflexiona y dice si es cierto sabes que no tiene caso estarme desgastando ya tenemos un año medio año peleándonos ya nos dicen ahí en conciliación que faltará que será tres cuatro meses para finiquitar y vamos a ver cómo va a venir el veredicto o el laudo y el patrón dice si es cierto hombre nos estamos desgastando mira te invito vamos a terminar pacíficamente esta relación de trabajo nosotros cuidamos que al menos se le respeten los derechos más mínimos e indispensables por ejemplo si esa relación de trabajo tiene una antigüedad mayor a 15 años en automático vigilamos vigilamos que se le cubra esa prima de antigüedad al margen de otros conceptos la prima de antigüedad es de rigor oye de repente el patrón dice sabes que mira te voy a dar una gratificación ya no nos vamos a pelear la ley dice que si tú demuestras que yo te despedí pues te tiene que pagar tres meses de indemnización y salarios caídos pero tienes que ganar trabajador para que tengas derecho a esas prestaciones mira a lo mejor no ganas a lo mejor pierdes vamos a vamos a negociar lamentablemente un punto medio si y empieza la negociación y ahí es donde vigilamos que la negociación fundamentalmente las cantidades económicas que se le van a entregar al trabajador o sea lo más lo más apegado a la legalidad y digo eso más apegado a la legalidad porque habrá quien dice no pues como que apegado ustedes tienen que estar siempre apegados a la legalidad si nada más que recuerden que estamos hablando en una terminación dentro de juicio pero en donde todavía no dictamos un veredicto ahí tendríamos que hacer un juicio de valor nosotros autoridad para decir bueno yo creo que tiene derecho a esto y a esto y esto porque la situación conforme se fue comportando el juicio si me puede más o menos adelantarle que a lo mejor usted patrón si despidió al trabajador así es que yo lo invito a acérquese un poco más a lo que la ley dice si la ley habla de tres meses pues dele dos meses por este concepto si la ley habla de otra sanción de 20 días por cada año trabajado por ejemplo que es una sanción que la ley establece en contra del patrón cuando se demuestra que el patrón corrió de manera injustificada al trabajador hay una sanción que la ley establece de 20 días por cada año entonces pues se busca negociar oye que unos salarios dejados de percibir vamos a negociar que el aguinaldo de manera promocional entonces ya viene la suma de esos conceptos se llega a una cantidad empieza el estira y el afloja de esa cantidad hasta que finalmente optan se dan la mano sellan ese pacto se celebra la terminación y todos felices y todos contentos pues claro excelente siempre el papel de la legalidad como usted menciona que establece un punto de referencia para que podamos pues salvaguardar esos derechos y que podamos ser pues empleados y patrones buenos que aporten a esta sociedad y sobre todo que seamos justos y por eso le felicito licenciado por su labor el derecho laboral es un derecho noble y pues que bueno que tuvimos este espacio para compartir con la sociedad un poquito de información y pues seguramente lo tendremos por acá de visita para hablar de lo que nos quedó pendiente y de relaciones colectivas y bueno podemos entrar en más temas muchísimas gracias por acompañarnos a nombre de la escuela de derecho del jurídico de la universidad y pues muchas gracias por su aportación el agradecido soy yo Uriel que lástima que no pudimos abarcar todo el tema pero estoy a sus órdenes si hay manera de que volvamos a platicar podemos platicarlo con todo gusto seguramente habrá oportunidad y pues agradecemos también a ustedes por seguirnos compartan esta transmisión que queda grabada y les invito a que seamos patrones y trabajadores justos que aporten a la sociedad esto ha sido todo por ahora y pues nos vemos el próximo jueves aquí en Tiantalk Legal bendiciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!